Quiero cantarle a mi madre bella que es una estrella que Dios me dio Es en orina, torre divina, luz que del niño me iluminó Quedamos solos con mis hermanos pues mi padre nos abandonó Pero ella fuerte y con valentía sola adelante todos nos dio Yo catorce años solo tenía y la veía sola sufrir Doña y la seca y yo y saías Carlos y Armando la vimos sufrir Y a este mamá eres lo más bello pa' nosotros en orina Y arriba guajeca la tierra bella Ya es el tigre de la cierra para el tío Nos conoció todo Guajuapa Sacó adelante a toda su raza Y en Guadalupe hoy tiene su casa Mi madre linda tierra Oaxaca Para sus hijos sigue adelante Y todos sus hijos yo la respetan Elizabeth con ella su nieta Madre que Dios te bendiga siempre Sé que tus hijos estamos lejos En nuestras mentes estás presente Cenorina Torres con tus consejos